Miren, perdonen la interrogancia, yo les voy a explicar a esas muchachas porque pueden llegar a ser misis y también se hacen preguntas y también no las pueden contestar cuando Juan Santa María era jardinero, donde la reina Isabel, que el suegro no lo quería y todo él, y él se enamoró de él, y una vez se soñó él que el mundo era relleno, que no era cuadrado entonces cuando le explicó a la reina Isabel, y la reina Isabel le dijo, bueno yo lo ayudo entonces hicieron las tres calaveras, que era la pinta, la niña y la Santa María que por cierto la pinta le faltó el respeto a la niña y la Santa María le sacó la tanda entonces fue cuando llegaron todos los, venían a atacar a Costa Rica, el presidente de Nicaragua que era Johnny Walker, que venía con todos los tricocéfalos, los tricocéfalos, algo así llegaron y nosotros no tenían armas, ellos traían computadoras, entonces lo que hicimos aquí ellos se metieron, dice, fue cuando dijo el presidente, hagamos una cosa, quien se arriesga a quemarse porque se metieron en el pezón, verdad todos, y como estaban en el pezón ellos y nosotros los estaban matando la gente aquí fue cuando dijo Cristóbal Colón, si me cuelgan a mi mamá, yo me meto ahí y quemo el pezón, verdad y se sacó el caloncillo, le puso una varilla, le dio juego y entonces ellos comenzaron, los tricocéfalos, salieron en caracate, 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 caracate todos, llegaron hoy saliendo y fue cuando ganamos la guerra de Guanacaste, verdad entonces ahora es cuando el 25 de julio, por eso se celebra que Guanacaste, la selección de Guanacaste fue el primer equipo que ganó el campeonato mundial, mejor dicho, verdad ¡Gol de Costa Rica! Estaba soñando que estaba jugando yo vi que estaba dormido Demeterio, bueno, muchas gracias por haberme cuidado tan bien a los alumnos del examen del arte muchas gracias hay en toda la vuelta cuando me duele gracias, gracias, seguimos con el arte me gusta bien Demeterio chicos, como sabrán, en el arte el tiempo es finito y ahora, Sifini terminó el tiempo y... Deme y también esta Deme 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 listo entregue entregue Sifini terminamos acabo de terminar de corregir todos los exámenes ¿quieren saber como les fue? Adriano Adriano ah vos que sos tan buen ayudante, tan buen secretario ¿por qué no me ayudas con los exámenes? se los repartís a cada uno si, si, si tranquilo, hay que decir cada uno chicos, aquí están los exámenes ay, aquí están, mira ángel, un 85 ¿cómo con 85? ¿cómo con 85? aquí trajeron error Deme no todos los días se puede sacar cien uno, ya están mucho ángel Gabriel, un 68 ah Natito, me verde, 78 eh, que viñe un 40 por tonto eh, Adriano no sé, soy yo un 50 qué madre pibe un 62, pibe ay, qué madre ay un 62 speaker pibe pero yo le prometo que lo probé es el día más feliz de mi vida pibe, pero se pasa con 70 pibe, pero pero Pibe, ¿pero se quedó? ¿Qué le pasó? ¡Profe, profe, profe! ¿Qué pasó, nena? ¿Qué pasó? Profe, chiquillos, que dice la señora del comedor que ya podemos bajar. Ok, en orden. ¡Pasó! ¡Aplausos! ¡Panroads! ¡Ja, ja, ja!